Yaritza y su esencia no son bien recibidos por fans de Grupo Frontera. La polémica en torno a Yaritza y su esencia continúa, y esta vez han recibido la desaprobación de la gente durante su participación en un concierto junto a Grupo Frontera. A pesar de encontrarse inmersos en una gira musical por Estados Unidos y preparar sus presentaciones en diversas localidades de México, los comentarios previos sobre su opinión de nuestro país y su comida siguen generando controversia y reacciones adversas por parte del público. Recientemente la agrupación de hermanos fue invitada a participar en el concierto de Grupo Frontera en Arizona. Sin embargo, no lograron provocar una buena reacción en algunos de los asistentes de este concierto, quienes se dieron cita ese día para deleitarse y disfrutar de los temas más exitosos de la agrupación tejana. Algunos videos en redes sociales hicieron tendencias ya que mostraban la reacción de la gente y el recibimiento poco amistoso que el trío de hermanos provocó en la gente ante su breve participación en el escenario. Los asistentes al evento mostraron su desagrado al ver a los hermanos compartir el escenario con los intérpretes de tema, dime que sí, dame un chance y que vuelvas. Este hecho quedó registrado en videos compartidos por los internautas en las plataformas digitales y como hubiéramos imaginado, de inmediato provocaron la reacción de otros usuarios. El video en cuestión se observa la reacción de tres individuos en el público, uno de ellos lanzaba comentarios negativos hacia la banda, mientras que otro expresaba su desacuerdo con gestos faciales de desaprobación. Además, escucha un tercer asistente referirse de manera negativa al trío de hermanos mientras se encuentran en el escenario. No más Yarisa, bye bye, adiós, lo mismo que hizo Tiziano Fer. Pero bien que fueron a verla, fueron algunos de los comentarios de desaprobación en las redes sociales. Pero no todas las reacciones fueron negativas, ya que también se destacaron comentarios que apoyan y defendían a los hermanos asegurando que el talento en sí no les hace falta. Yarisa todavía tiene muchos conciertos que tiene que cumplir con diferentes agrupaciones. Me encanta esa canción. El concierto es de Grupo Frontera. Quiero pensar que el grupo los invitó. No se puede negar que el talento les sobra. Este incidente sin duda ha añadido más controversia al debate en redes sociales sobre los comentarios previos de Yarisa y su esencia respecto a la gastronomía mexicana. La reacción negativa durante la presentación con Grupo Frontera ha generado una discusión entre aquellos que siguen de cerca la polémica de la banda en las redes sociales. Y es que la verdad va a estar muy difícil que alguien nos pueda perdonar tan rápido. Tendrán que hacer un milagro para que nosotros volvamos a voltear a verlos o mínimo escuchar sus canciones. Para más chismes de información y estar bien conectados a las redes sociales aquí nomás en La Mejor Efe.